Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Parche TV, el informativo donde encontrarás las mejores noticias de nuestra entidad. La SAE entregó más de 15 predios que van a fortalecer el desarrollo social, la cultura, la educación y la salud en el Valle del Cauca. Finca de Musa Besaile Fayat, excongresista involucrado en caso de Odebrecht, más cuatro predios rurales pasan a campesinos en Córdoba para impulsar proyectos productivos. En el gobierno del cambio, transformando predios de la mafia para el beneficio de la educación. 100% exitosa la subasta ganadera de la SAE en Uate. Las Olimpiadas Deportivas de la SAE 2024 terminaron con una excelente participación. Acompañamos a la Fundación Baloyes Olímpicos en el Campeonato Nacional Sub-20 en Yumbo, Valle. Escuela Itinerante Agraria en San Marcos, Sucre, llegó para capacitar a nuestros socios que han recibido tierras de la SAE. El pasado 22 de agosto, 1.300 hectáreas que fueron incautadas por economías ilícitas, fueron entregadas a asociaciones campesinas en el municipio de Saguna, en el departamento de Córdoba. Estas familias ahora van a tener la oportunidad de producir alimentos en estos predios y aportarle a la soberanía y a la seguridad alimentaria del país. Hoy no es el día que salimos corriendo, huyendo, porque nos van a matar, porque no tenemos tierra. Hoy es el día de festejar y decir que este es el presidente que Colombia y los campesinos necesitamos. La SAE en el Valle del Cauca entrega predios de la mafia para hospitales y tierras a campesinos. La entrega por parte de la SAE de un espacio físico, pues para nosotros implica la libertad de poder hacer actividades durante todo el año. En el gobierno del cambio, los predios quitados a la ilegalidad pasan a manos de las organizaciones sociales para impulsar la dignidad en el Valle del Cauca. La SAE entregó más de 715 hectáreas en los municipios de Zarzal, Ginebra y Candelán. Y un inmueble al hospital Gonzalo Conteras para hacer su expansión en la Unión. En el gobierno del cambio, la SAE impulsa la revolución educativa con predios en extinción de dominio. En Bucaramanga, la SAE entregó un motel que servía anteriormente como explotación infantil. Hoy, el gobierno del cambio lo entrega a la Universidad Industrial de Santander para que sirvan como residencias estudiantiles. Que realmente es una garantía para que muchos estudiantes y muchas estudiantes puedan permanecer en la universidad y graduarse. Creo que es muy importante este ejercicio que se está haciendo de entregar estos predios que se le quitan a la mafia, este motel que se extinguió por trata de menores y que en este momento se esté utilizando para unas residencias estudiantiles universitarias. Es un ejercicio muy importante y beneficiar siempre lo público. Y también se entregó una bodega en el centro para que sirva como taller de ingeniería mecánica. Y en Barranca Bermeja se entregó una edificación de 180 metros cuadrados para que sea utilizado por Unipaz. Por parte de la Sociedad de Activos Especiales y bajo la responsabilidad de la Dirección Muebles, en el municipio de Bate, Cundinamarca, se lleva la Gran Subasta Popular Ganadera, en la cual sacan los activos teniendo una gran acogida por parte de la comunidad y una gran asistencia. Es muy importante para la región estos eventos porque impulsan al ganadero, impulsan al municipio y es muy necesario tener eso aquí en Ubaté. Aquí en Ubaté nunca se ha visto una subasta. Es muy necesario esa participación acá y de parte mía los felicito. Fue una feria muy importante en Ubaté, nunca habíamos visto esto, una subasta y espero que esto se vuelva a repetir. La SAE no solo entrega bienes que administra, hace apoyo y acompañamiento a los proyectos. Del 21 al 26 de agosto la SAE acompañó a la Fundación Baloyes, liderada por nuestra primera gerente popular, Ubaldina. Estuvimos en el Campeonato Nacional Sub-20 en Yumbo Valle. El 23 y el 24 de agosto estuvimos en el municipio de San Marcos, en Sucre, realizando la primera sesión de nuestra escuela agraria Manuel Hernández El Boche, con la cual buscamos brindar herramientas técnicas y capacitar a nuestros socios campesinos para que produzcan las tierras que hemos entregado y se genere la producción de alimentos. Excelente noticia para la SAE. Según la FURAG 2023, subimos en la calificación de índice de desempeño institucional de 68.6 puntos a 70.4. Las Olimpiadas Deportivas de la SAE, después de tres días con una excelente participación, llegaron a su fin. Un evento que reunió a los deportistas de la entidad en diferentes competencias deportivas. Con gran entusiasmo los equipos se prepararon para demostrar su talento y su espíritu de compañerismo en una jornada llena de energía y diversión. Sobre la entrega de predios en la SAE en el Departamento de Córdoba, Petro dijo en su cuenta de X, Hacienda de Senador de Córdoba, extinguida por la justicia, pasa a ser de campesinos. Por ser de tierras fértiles, pasará de ser ganadera al cultivo de alimentos. En el gobierno del cambio nos transformamos. Impulsamos la revolución educativa y la reforma agraria. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Somos la revolución del cambio!